Por lejos que estás cariñito Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo bebiendo con el corazón Solo dejar tu beso, una flor en el cuarto, una vela y el santo Y una carta que le diría adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estás cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que estás cariñito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que estás cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que estás cariñito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo bebiendo con el corazón Solo dejar tu beso, una flor en el cuarto, una vela y el santo Y una carta que le diría adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estás cariñito, ahí, ahí, ahí te seguiré Por lejos que estás cariñito, ahí, ahí te seguiré Te encontraré Aplausos 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 Aplausos